El portaviones almirante Budnetsov es el segundo portaviones en cuanto a dimensiones. Su cubierta de vuelo es de 14.700 metros cuadrados y le permite operar aviones con características de despegue corto y aterrizaje vertical. El navío transporta 12 suco y su 33 como caza naval embarcado, 5 suco y su 25 para ataque a tierra y apoyo aéreo cercano. Tiene los siguientes helicópteros, 4 Camoz K, 27, 18 Camoz K, 27 y 2 Camoz K, 27S para guerra antisubmarina, transporte de asalto, alerta temprana, etc. El Budnetsov es el portaviones con mayor capacidad de transporte de armamento como misiles superficie a aire, torpedos montados sobre motores de misiles, camiones antiaéreos y misiles de crucero.